El genocidio en América llega a la cifra de asesinados a un millón y todavía se reportan más muertes. Además, el propio presidente de los Estados Unidos de América, el señor Joe Biden, decía al respecto, es una cifra incomparable de muertos. Estos historiadores indican que al sumar todos los que han sido asesinados en todas las guerras, en donde los Estados Unidos ha estado envuelto, esta cifra del millón sobrepasa a todos los muertos combinados en todas las guerras. Hoy, en pleno siglo XXI, y en el país más rico del mundo, en el imperio más fuerte y más poderoso del mundo, más rico del mundo, se da una cifra catastrófica. Y al entrar en los detalles, es todavía más aterrorizante cuando se conocen los nombres y apellidos, las caras humanas de todos los que fueron asesinados. En menos de tres años, póngale usted. 2020 al 2022. Hoy los expertos han sacado información que pusieran a temblar inclusive aquel que escribió el infierno. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Quizás un 80% de estos asesinados pudieran estar vivos en estos momentos. El corazón financiero del mundo. El corazón financiero del mundo. En Nueva York. En donde conviven los más ricos del mundo con los más pobres del mundo. Allí, de este millón, casi uno de cada cinco fue asesinado. Más que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Solamente en Nueva York morían más de 800 diarios. Hay doctores, hay especialistas que hoy indican que la mayoría de estos asesinados murieron por la falta de atención médica, por la falta de asistencia. Nos dicen que en Nueva York, solamente en Nueva York, habrá uno o dos hospitales públicos. En donde las grandes mayorías tienen solamente esa opción. Muchos morían en el camino, otros morían mientras estaban esperando a ser atendidos. En el país más rico del mundo. En Nueva York, usted sabe que ahí está la famosa Wall Street. Ahí está el Nueva York Stock Exchange. Allí está la riqueza del mundo. Y al mismo tiempo, ahí fue donde este genocidio fue más latente, fue más cruel, fue más brutal. Un genocidio dirigido en contra de una población en particular. Una gran mayoría de estos seres humanos que fueron asesinados por no tener acceso a la salud pública sobrepasaban los 65 años de edad. La humanidad ha sido una cacería humana, dice el doctor Luis Aranzón, de la Universidad de California, en San Francisco. Este fue el producto de políticas y de una falta inexplicable de centros de salud pública. La humanidad ha sido una cacería humana, que nunca tuvieron estas víctimas. Hoy entonces, el mundo ve con tristeza como las grandes contradicciones de un sistema increíblemente desigual. El cruel saqueador inhumano comete una gran atrocidad, dejando que sus mejores hijos e hijas fallecieran sin ninguna atención médica. Fallecieran simple y sencillamente porque pertenecen a una clase social económica a la cual carece de lo mínimo la atención médica. Hay reportes que han salido de todo tipo, explicaciones que se dan dependiendo de lo que usted lea. Pero al final, la mayoría de los que fueron asesinados tienen algo en común. Pobres, miserables y viejos, viejos que en toda su vida habían trabajado para el mismo sistema, que los dejó ahogarse, que los dejó morir. Y que en muchos casos, vaya usted a investigar lo de Nueva York, en donde un gobernador, Andrew Como, quien todavía tiene caso pendiente con la justicia, lo dejó bien claro, algunos portavoces en el mismo gobierno de Nueva York, lo dijeron. En las casas de ancianos metieron el virus. En las casas de ancianos metieron a personas infestadas. Ya decíamos, ochocientos a mil diarios, fue una masacre. Y, la palabra que cabe, fue un genocidio. No hay absolutamente nadie que haya pagado por esta tremenda situación genocida. El genocidio que practica el capitalismo en muchas partes del mundo, lo practicó en su propia población. Un millón. Y siguen. Y la cuenta sigue. Hoy, a mayo del 2022, se repetiría otro genocidio, porque no hay hospitales que han sido construidos, no hay clínicas comunales que hayan sido fabricadas como resultado de este genocidio. Pero, América, se convierte nuevamente en un cementerio gigante, en una tumba en donde yacen los restos. Ya, hoy, de más de un millón de vidas, que lo repetimos de acuerdo a lo que dicen los reportes de los expertos, pudieron haber sido salvadas.